¡Suscríbete al canal! Si se logró llevar a cabo, se generó una gran controversia con respecto a la gente que quería participar En fin, la primera regla es que tiene que ser una película No se permiten series, no se permiten especiales de televisión Simplemente una película, de lo contrario estás descalificado La segunda regla es que tiene que ser solamente una película Porque queremos que muchísima gente participe en este especial La tercera regla es que por favor no me pidan películas que salieron en este año Si no, ¿cuál es el punto? Que sean de la infancia, que sean de la adolescencia, que te cambiaron la vida Ahí ve tú cuál crees que es mejor Y la última regla es que escojan la película que ustedes quieran No se concentren en buscarme películas que me vayan a cambiar la vida Que sean ganadores del Oscar o que sean un podio terrible Mi intención aquí es hacerlos felices a ustedes Y bueno, aquí es donde se viene lo diferente con respecto al especial anterior En el especial anterior dejé un máximo de 10 personas Lo cual fue bastante maldito por parte mía En este caso, también voy a dejar un límite Pero esta vez no lo voy a decir aquí Pero lo que sí les puedo asegurar es que el límite de películas de este especial Va a ser mucho más grande Mucho más grande que el límite que le puse al primer y al segundo especial Así que por favor no se peleen por los likes No queremos ninguna otra pelea De lo contrario, esto se suspende para siempre Dicho eso, empiecen a moverse Gracias por ver el video